La Mara nos hacía referencia justamente al corte, al conflicto en la zona de Costanera. Desde el lugar nos informa Laura Mayocchi. Laurita, a ver, contanos. Lo que estamos denunciando es que hay un intento de expulsión a los delegados. La empresa GPS y el sindicato UPAEP están actuando en conjunto, atacando a los trabajadores, atacando a los delegados y buscando expulsar a los delegados. Nosotros estamos, hace tiempo estamos movilizando porque hace algo así de un mes la empresa despidió a un trabajador con graves problemas de salud. Nosotros hicimos una asamblea en solidaridad y la empresa suspendió más de 40 trabajadores. En el medio de todo esto, el sindicato UPAEP intenta expulsar a los delegados queriendo dejar a más de 800 trabajadores y trabajadoras de acá de GPS Aroparque sin representación sindical. Nosotros estamos pidiendo, por eso la intervención del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora tuvimos 7 reuniones y todavía no tuvimos ninguna respuesta, no intimaron todavía al sindicato a convocar elecciones y estamos pidiendo la intervención de Aerolíneas Argentinas. Nosotros le escribimos una carta a Pablo Seriani, le escribimos una carta contándole la situación. Nos parece que estas tercerizadas no pueden hacer lo que quieren. Un trabajador estaba sufriendo una CV y lo mandaron en colectivo a atenderse. Ellos se organizaron en asamblea y bueno, el sindicato vio la posibilidad de a partir de eso sancionarlos, perseguirlos, y por eso hoy están realizando esta asamblea en defensa de aquellos compañeros perseguidos, pero también alertando que estas no pueden ser las condiciones en un país donde estos trabajadores estuvieron toda la pandemia acá. Entonces creemos que hoy sus derechos más elementales deben ser respetados y su legítima representación no tiene por qué ser perseguida. A los pasajeros lo que les decimos es que es la... O sea, ya hablamos con el sindicato, hablamos con la empresa, hablamos con aerolíneas, nadie nos da respuesta, entonces bueno, queremos salir a que se conozca el conflicto y bueno, que la idea no es molestarlos a ellos, sino que bueno, es ahora la única solución para que nos escuchen.